Con más de 3.800 citas de negocios y 300 compradores de Estados Unidos, Asia, Europa y Suramérica, Sierra Mixur 2016, el mercado de industrias culturales y creativas más grande de la región, que este año se realizó en Colombia gracias al Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Bogotá. Permite una plataforma tanto a compañías que están consolidadas y ya tienen su marketing, así como a gente muy independiente. Yo he encontrado gente de 10 países distintos y lo rico de todo este encuentro es que he encontrado contenidos interesantes que me puedo llevar conmigo. Es posicionarnos a nivel latinoamericano y a nivel mundial de un evento que definitivamente enriquece los lazos de hermandad que nosotros tenemos que construir. Más de 500 artistas, 3.000 asistentes y 100 horas de programación entre showcases de música, teatro, danzas y foros académicos de los 10 países suramericanos permitieron un gran intercambio entre las industrias culturales del continente.